Policía Federal. Construyendo confianza. En la Policía Federal nos comprometimos a sumarnos al esfuerzo por construir un México en paz. Hacer una corporación confiable con acciones para reducir la violencia. Lograr un ambiente de gobernabilidad y seguridad. Así como a defender y promover los derechos humanos. Y lo estamos cumpliendo. ¿Qué hacemos para lograrlo? Nos esforzamos día a día para construir la policía que México necesita. Nuestro aprendizaje es permanente. Tan solo en materia de perspectiva de género y derechos humanos, contamos con más de 50 mil capacitaciones. Mientras que en el nuevo sistema de justicia penal, 16 mil recibimos preparación. Somos multiplicadores del conocimiento y formadores de instructores de otras instituciones. Para fortalecer nuestras capacidades técnicas y operativas, vamos más allá de las fronteras. Más de 3 mil policías federales tenemos capacitación en el extranjero o por instituciones extranjeras. Proteger y servir a la comunidad es nuestra misión. A través del Centro Nacional de Atención Ciudadana, hemos brindado 1 millón 600 mil apoyos. A ello se suma la coordinación con sectores productivos en una estrategia que combate a la economía ilegal y garantice el derecho de las personas en laborar en lo que así deseen, sin que la delincuencia se lo impida. Acorde a nuestro compromiso social, participamos exitosamente en los planes de atención de fenómenos naturales como Patricia, en las distintas fases de la contingencia. Para que la ciudadanía haga libre uso de sus derechos, nuestra presencia estratégica logra un clima de gobernabilidad cuando así se ha requerido. La confianza que nos brinda la ciudadanía se sustenta en los pilares de los hechos. Estamos calificados con 9.3 en transparencia. 99% tenemos evaluaciones vigentes en control de confianza. Y 99.9% cumplimos con nuestra declaración patrimonial en tiempo y forma. Estas son acciones con las que construimos confianza. Privilegiando la inteligencia sobre la violencia, sumamos nuestras capacidades al esfuerzo de las instituciones del Gobierno de la República para neutralizar o detener a 96 de los 122 objetivos prioritarios establecidos por la Estrategia de Seguridad para Reducir la Violencia. Logro que se traduce en la disminución de la tasa de homicidios de 22 a 16 por cada 100.000 habitantes. Aportamos nuestra experiencia en atención al secuestro, uno de los delitos que más lastiman a la sociedad. No solo con resultados propios en la desarticulación de organizaciones delictivas, sino también apoyando a gobiernos locales para robustecer sus capacidades. El esfuerzo conjunto logra que en esta administración el delito disminuya y vaya a la baja. Reforzamos la investigación científica y tecnológica, así como las alianzas estratégicas con el sector público y privado, para implementar operaciones permanentes para prevenir y combatir a las organizaciones delictivas que operan en el ciberespacio. En el ámbito internacional, tenemos un indiscutible liderazgo que agrupa y orienta los esfuerzos globales para prevenir y combatir al crimen transnacional. Nuestra iniciativa y sincero compromiso nos llevaron a ser elegidos para la presidencia de la Comunidad de Policías de América. Pero además, a diario hacemos historia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, la División de Gendarmería de la Policía Federal es la corporación mejor calificada del país. Además de demostrar su efectividad en la protección de ciclos productivos y ser modelo de formación a nivel nacional, junto con Sedena y Marina, representó a México en las celebraciones por el Día Nacional de Francia. La perspectiva de género pasa del discurso al hecho, al reconocer el talento y capacidades de nuestras integrantes, quienes hoy desempeñan puestos de mando en áreas de investigación de secuestros, inteligencia, tecnologías, control de confianza y en la propia Secretaría General. En otro hecho inédito, que se enmarca en los esfuerzos por fortalecer los lazos familiares, los compañeros que por adopción o nacimiento son padres, gozan de una licencia de paternidad. Por ello y mucho más, este es el momento de decir gracias. Gracias al respaldo que se nos da como policías federales con hechos concretos. Gracias, señor presidente, porque sus decisiones en materia de seguridad social nos permiten saber que aspiramos a contar con una vivienda y prestaciones dignas. Tenemos plena conciencia de nuestra obligación de responder a la inversión que se hace en nosotros con actos que construyan una institución cada vez más confiable. Esta es la Policía Federal, la Policía de las y los mexicanos, institución que con 87 años de historia valora la vocación y el esfuerzo de sus integrantes. Somos policías federales que con orgullo y valentía asumimos la misión de proteger y servir a México. Hoy de frente y con dignidad, refrendamos nuestro compromiso de sostener con hechos la confianza. Policía Federal, contigo México.